La piel seca y extremadamente seca es una enfermedad cutánea que afecta aproximadamente al 10% de los niños a nivel mundial. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La resequedad en la piel es conocida como cerosis y se origina debido a la pérdida o alteración en la composición y la organización de las sustancias que forman la barrera cutánea. Cuando esto ocurre, la piel pierde agua y disminuye su capacidad protectora. Aquí en Sonzón, por la temperatura, por el clima frío, muchos de nuestros niños sufren de piel seca y eso conlleva a que la piel se irrite, se ponga roja y pique. Y constantemente se están rascando, se están irritados y a veces la piel se pone a descamar. Eso se debe a que la piel se ha secado. Para prevenir la resequedad y cuidar la delicada piel del niño, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero es que debemos evitar jabones muy abrasivos. Mi recomendación es usar jabones suaves, jabones que no tengan mucho perfume. Uno de pronto, ahí valga un aporte, un jaboncito como Johnson Dove puede servirles para poder usar con sus niños. Obviamente hay que usarlo no en todo el cuerpo, sino simplemente donde uno suda, axilas, genitales, manos y pies. El resto de piel no requiere jabón porque se va a resecar más. Segundo, baños cortos. A los niños se les puede dejar horas o minutos jugando y más con el agua caliente porque se les va a resecar aún más la piel. Tercero, siempre hay que estarles humectando la piel. Ojalá cremas humectantes libres de perfume para que se pueda humectar la piel. Es la única forma de humectar la piel es usando cremas humectantes, pero no vale una vez al día. Hay que hacerlo unas tres o cuatro veces al día para que esa piel mejore. Cuarto, con nuestros niños hay que tener en cuenta que aquí la radiación solar en Sonzón es muy alta por la altura. Entonces hay que sacarlos con una gorrita o con un sombrero y aplicarles un protector solar que sea especial para niños. Los protectores solares para niños lo indican en la etiqueta, dice que es para niños o dicen kits. Importante que hay que aplicarle unas dos veces al día, en la mañana y a mediodía si sabemos que en la tarde de pronto van a estar al sol. Quinto, evitar ropa que sea de lana. Los niños con piel seca o que sufren de alergias cuando se ponen sacos de lana tienden a incrementarse. Les tiende a incrementar la alergia y a que les rasque más. Y por último, hay que evitar con estos niños aplicarles lociones, colonias o perfumes. Un niño no necesita, porque esto lo que va a hacer es incrementarle las alergias. Si la resequedad se complica con brotes y manchas en la piel, se debe consultar al dermatólogo, quien sugerirá el tratamiento indicado en cada caso. Cuando a estos niños no se les cuida la piel, son niños que la piel se les empieza a agrietar y son niños que pierden su calidad de vida porque en todo momento se están rascando, se sienten mal por la misma alergia y eso hace que también no tengan buena calidad de vida. Incluso que no duerman bien, hasta de noche se están rascando. Ya cuando hay casos muy, muy, muy severos de dermatitis atópica, que es la dermatitis más común en los niños por resequedad de la piel, a veces tienen algunas complicaciones oculares porque el rascado frecuente también de los ojitos les va dañando la córnea. Las áreas más comunes donde aparece la piel seca y extremadamente seca son el rostro, especialmente en las mejillas, en el cuero cabelludo, así como en codos y rodillas.